Y claro que el gobierno del estado va a garantizar la gobernabilidad, lo que no va a seguir admitiendo es la vinculación de las autoridades con la delincuencia, eso no, eso no, que quede claro, y todos aquellos que estén hablando con delincuentes, se va a empezar a saber, todos quienes estén hablando con delincuentes, no, no se puede estar en la mesa de los delincuentes y después salir a decir cosas que de verdad son simulaciones o formas de engaño o intentos de encubrir a las gentes que hablan con los delincuentes, porque también hay quien pretende eso.